El fuego de la vela se agita mientras compongo La parque baila, el humo de mi tabaco Dispongo el material para escribir tocando fondo Quemando en repetidas ocasiones un retrato Juro que trato, cada momento amargo Es una lección de vida, solo usted sabe en cual largo Serán esos caminos sin abrigo ni descanso Generados por externos o por su propio letargo A quien le duele es quien se manifiesta Facturas, impuestos, otra protesta Buscar la paz porque nunca viene puesta Ser mi propia comida porque cuando vino hecha Limpiar el karma de una cama que era estrecha Que a falta de contacto se hizo grande por las grietas ¿Quién quiere tiempo? Si nadie lo respeta Ya entiendo por qué se va y más nunca regresa Noche de cristales rotos, mientras decido si lloro Disculpeme si por honesto lo saco de acomodo Es que del jazz soy yin, derrumbebo dos solvos Por esta tarde gris, observo el caos del otro Internalizo todo lo que dentro voy sintiendo Haciendo el lodo, arcillas y jarrones con mis versos Me tomo todo en serio, nunca me lo tomo en juego Ya perdí muchos amigos, ya he perdido mucho el tiempo Todos tienen la misma cara pa' la verdad Diferentes son sus rostros y fijos, vos los mirás Cuadros polarizados en los recuerdos que hay en mi testa Roly paper reprimibles pa' volarles la cabeza ¿Y tú qué esperas? Solo conmigo, soy contigo Entendí que estando bien es estar bien en el colectivo Solo espero que a donde vaya lo pueda yo llevar La cima es solo pa' uno, yo siempre pienso en plural, man El ser humano es malo por naturaleza Son las circunstancias que no nos dejan pensar Todo se trata de plato de competencia Unas de arena, otras de cal Andrés Ospina es el caos que manifiesta El chino Sánchez rey que ya se dor de sal No somos causa, somos la consecuencia No hay hombre tan viejo que te pueda aconsejar No hay hombre tan viejo que te pueda aconsejar